¡Ay, qué monos! Es que hay... no sé cómo se llaman en castellano. Hola, ¿cómo se llaman en catalán? Se llaman... Pardals. Pues hoy estamos aquí con Aren, así que pues preséntate. Bueno, como tú ya has dicho, mi nombre es Aren, soy un chico trans de aquí, de Barcelona, y tengo 21 años. ¿Cómo elegiste tu nombre? La historia de mi nombre es bastante graciosa. Mira, creo que como muchas personas trans nos respaldamos en las páginas de nombres para bebés, el todopapás o páginas de esas. Y siempre había buscado un nombre nórdico, me gusta mucho la cultura nórdica. Y fui mirando letra por letra y tuve la suerte de encontrar el nombre que más me gustaba y más encajaba conmigo en la primera letra del abecedario. Así que fue verlo y decir este. ¿Cómo de importante crees que es la visibilidad? Pues bueno, pues creo que la visibilidad es muy importante, sobre todo para que más personas trans podamos vivir de forma abierta, abiertamente como personas trans. Porque años atrás conozco a gente que no ha podido salir del armario hasta ahora porque tenían miedo de lo que les podía pasar o de lo que les podían decir o porque simplemente no sabían el término trans ni qué era el colectivo trans. Porque antes había tan poca visibilización y hoy en día sigue viéndola que es muy difícil sentirse identificado con algo y verse reflejado en algo si no sabes que lo conoces. Entonces el día que descubrí yo la primera persona trans que conocí en persona, para mí fue como un choque, hice un clic y todos los cambios que veía en esa persona yo los quería para mí también. Eso que la visibilidad es muy importante. ¿A qué edad empezaste a bailar y qué fue lo que te llamó? Yo empecé a bailar a los 10-11 años, no me acuerdo exactamente cuándo, pero empecé más o menos a esa edad. Y yo al principio era como muy reticente a bailar porque yo siempre había hecho atletismo, tenis, deportes, nunca había bailado. Pero fue empezar a bailar y cada vez me gustaba más y como que podía expresarme tal y como era, sin sentir vergüenza porque estaba bailando y me expresaba a través de bailar. Y para mí eso siempre ha supuesto, suponido, ha supuesto una vía de escape. Y la verdad es que si no hubiera bailado desde los 10-11 años, ahora ya 10 que empecé, no sé qué sería ahora mismo de mí. O sea, realmente es algo que me ha cambiado mucho para bien. ¿Bailas algo más que Bollywood? Bollywood. ¿Por qué? Fue con lo que empecé y con lo que más me siento a gusto. He intentado bailar otras cosas, por ejemplo, un verano hice un cursillo de hip-hop, pero no me gustó demasiado. Pero sí que me gustaría aprender a bailar bailar bailes de salón. Por ejemplo, me encantaría aprender a bailar el vals, que más o menos sé, pero nunca he mandado clases, pero más o menos sé bailar vals. Y otro que me gustaría mucho también es el tango, pero es muy complicado. Hice una clase de un intensivo que vino un chico de Argentina a bailar tango en la Academia de Bollywood. Y madre de Dios, es muy complicado, pero me gustó mucho la verdad. Pero sí me gustaría aprender a bailar bailes de salón. ¿Tiene algo que ver el baile a lo que te quieras dedicar? Yo tengo un problema. Y es que hay demasiadas cosas que me gustan y hay demasiadas cosas a las que me quiero dedicar. Por ejemplo, me gusta mucho la historia de pequeño, bueno, no tan pequeño. Ya cuando estaba a punto de empezar la ESO, yo quería ser arqueólogo. Y concretamente especializado en el Antiguo Egipto. Pero también me gusta mucho dibujar. También me gusta mucho contar historias. También me gusta mucho bailar. También me gusta mucho, por ejemplo, leer. Me gusta mucho. Me gusta cantar también. Entonces es como que quiero hacer muchas cosas, pero no me da tiempo todo. Entonces me quiero dedicar a tantas cosas que es como nunca he tenido nada claro, la verdad. Pero sí, el baile, obviamente me gustaría dedicar a una parte de mi vida a bailar. ¿Qué estás haciendo ahora mismo en tu formación? Ahora mismo estoy estudiando un ciclo superior de, a ver, que me acuerdo el nombre, es que es muy largo. Bueno, en resumen, videojuegos y entornos 3D. Es un ciclo que está más orientado a la parte artística que no a la parte técnica, porque la mayoría de ciclos que encontramos son más orientados a la parte de programación. Pero este se centra mucho en la parte artística, ya que es una escuela de arte. Y la verdad es que estoy aprendiendo un montón. O sea, aprendes un montón. Eso sí, es trabajo, 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 trabajo. Tienes que trabajar muchísimo, te lo tienes que currar. Pero es muy interesante y estoy aprendiendo un montón en tan solo dos años que dura el curso. Y la verdad es que me gustaría seguir estudiando, o ir a la universidad, o hacer un grado, o un cursillo, o algo una vez acabe esto. ¿De lo mismo o de otra cosa? De lo mismo y de otras cosas también. Una de mis ideas era también al acabar, pues, meterme en historia del arte. Pero otra parte quiero seguir estudiando videojuegos y otra parte, por ejemplo, cuando acabemos, pues, con unos amigos hemos estado hablando de juntarnos y hacer un juego entre nosotros. Qué guay. Sí, y estaría guay, la verdad. Pero es que quiero hacer demasiadas cosas y no tengo tiempo. ¿De dónde viene tu interés por la historia? Pues mi interés por la historia viene de familia. Mi abuelo, sobre todo de mi abuelo. Mi abuelo, él había sido funcionario, era funcionario de la Diputación de aquí de Barcelona. Y él se dedicaba, estaba en un recinto y se dedicaba a transportar cosas de un edificio a otro. Pero cuando acabó ya y se jubiló, él empezó a estudiar historia. No a estudiar historia, empezó a indagar en la historia de nuestra familia. Y, bueno, él siempre le había interesado mucho la historia, siempre había leído muchísimo. Había leído muchos libros de Barcelona, de Historia de Cataluña, de España. Y empezó, pues, a indagar en nuestro árbol genealógico. Iba al archivo de aquí de Barcelona. Y buscando documentos, partidas de función, de boda, de nacimiento, de un montón de cosas. Me enseñó documentos que tenía. Y llegó a, ha llegado a encontrar, ¿de qué año? A encontrar antepasados del año 1100. Es decir, casi mil años atrás. Ha ido indagando, indagando, indagando. Para llegar a hacer un árbol genealógico de casi mil años. Que es como, es una burrada. A mí me lo enseñó y tenía un montón de, como unas tres carpetas. Todo lleno de partidas de función. Lo que ya te he contado. Y luego, mi padre, también le interesa mucho la historia. El abuelo es parte de padre. Entonces, pues, su hijo, pues, también le interesa mucho la historia. Y, sobre todo, pues, la historia del antiguo Egipto. Y me lo contagió. Me lo contagió y, bueno. Y ahora a mí también me interesa mucho la historia nórdica. Y siempre he encontrado que es algo muy interesante. La historia, saber de dónde venimos. Y qué errores hemos cometido a lo largo de la historia para no volver a repetirlos. Cosa que parece que el ser humano no aprende. Pero eso, que la historia siempre me ha gustado muchísimo. De la historia nórdica, ¿qué te llama? Así, de lo nórdico. Lo que más me llama es la mitología. Aún no estoy muy metido. Pero me gusta bastante la mitología desde siempre. La egipcia, la griega, la romana, que son lo mismo pero con otros nombres. Pero la nórdica me llama muchísimo. Y es bastante distinta a la griega y la romana y la egipcia. Sobre todo porque la griega y la romana, que esa está más llena de incesto que yo que sé. Y claro, la nórdica es bastante distinta porque tienes los distintos mundos. Y es muy interesante. O sea, me quiero meter más en ella porque no estoy muy metido aún. Pero es algo que me interesa mucho y quiero indagar más. ¿Lo que sabes es más por leer, por tu cuenta? Leer, series y videojuegos. Por ejemplo, la última entrega de God of War, que está ambientada en la mitología nórdica, he aprendido muchísimo. Y luego he ido mirando la información que te daba el juego, si se correspondía con la información que te daban los libros o los escritos. Y vas contrastando, obviamente, porque no es 100% fiel. ¿Y qué es lo que te llama de Egipto? De Egipto no sabría decirte exactamente. Creo que todo empezó con la película de la momia. ¿Con la de todas? La primera. La del... Ay, no me acuerdo el nombre. Brendan Fraser. Y me enamoré de esa película. Me enamoré, es una de mis películas favoritas. Realmente me encanta y creo que me fascinó. Entonces, empecé pues, siempre que había una exposición del antiguo Egipto, yo quería ir, le decía a mis padres, oye, llevadme porfa, que quiero ir. Nos cansamos ya del Museo Egipto de Barcelona. Y cuando íbamos a otros países, por ejemplo, íbamos a París, por así decirlo, íbamos a Francia, yo lo que quería ver cuando fui al Louvre, eran las esculturas egipcias y las momias egipcias y todo lo egipcio que tenían ahí. Entonces, siempre me había interesado también bastante la mitología a raíz de ahí, la mitología egipcia. Y ahora ya no me acuerdo de la mitad de las cosas que había aprendido, pero era muy interesante, sobre todo la historia de cómo Osiris llega a ser el rey del inframundo y todas esas historias que es que son muy interesantes, son muy interesantes. ¿Cuál sería tu favorita o una que destaques? Mi favorita del antiguo Egipto sería esa, la de Osiris, Isis y Zed. Isis estaba enamorada de Osiris, lo estoy contando así por encima. Y Zed se puso celoso, viva el incesto, y mató a Osiris. Y el pavo lo descuartizó en distintos trozos y lo repartió por todo Egipto. Entonces su hermana fue por todo Egipto buscando los trocitos de Osiris y los juntó para que reviviera, pero claro, revivió, pero no estaba del todo vivo. Entonces dijeron, bueno, pues vas a reinar en el inframundo. Que no me acuerdo el nombre en Egipto, pero así como resumen muy grande. ¿Algo que te gustaría añadir para terminar la entrevista? Sí, que si nos está viendo un creador de contenido, por favor, meted más representación en vuestras obras y que sea buena representación. No como la de Star Wars y TransRite. Madre mía, seguro que cuando vea el vídeo diré, uff, qué cringe doy. Qué cringe doy, por Dios. Bueno, pues despídete. Chao. No sé cómo despedirme. No sé qué. No sé cómo despedirme. Gracias por ver el video.